Saludos, os continuo en este vídeo, en la parte 6, vídeo 6 de la Guardia de los Orcos, el anterior vídeo me quedé sin batería y he tenido que recargar batería y empezar y continuar justo donde lo dejé, que fue en la salida de la habitación del tesoro. Con lo cual vamos a empezar y repartir el equipo que encontramos y voy a empezar un nuevo turno con una tirada de amenaza, 4, nada, con lo cual voy a ir hacia esta zona de la habitación del almacén y explorar estas dos cartas a ver qué es lo que hay y así descartamos, descartamos ya. Va a ir el primero, la ladrona, 1, 2, 3, 4, 1 y 2, aquí llegamos, el enano, 1, 2, 3, 4, 1 y 2, el montalaz que tiene 5 movimientos, 1, 2, 3, 4, 5 y 1 y 2. Y la maga, pues 1, 2, 3, 4, 1 y 2. La habitación esta del tesoro, pues ya la quito porque se cierra. Ponemos su preceptiva murallita. Y vamos a ver el siguiente turno. Tiro amenaza, un 10. Vale. Ah, por cierto, bueno, la amenaza subía con el otro cofre, con el tercer cofre, pero como hemos descansado, vamos a la amenaza al mínimo. Tiro por amenaza, un 10. Pues nada, como la amenaza es 2, sube a 3. De momento el tema de la araña, pues bien, no ha salido. Vamos a ver. Primero vamos a colocar aquí 1, 2, 3. La maga va a ir 1, 2, 3, 4. El montalaz va a ir aquí 1 y la ladrona llega aquí y tira para ver cómo está la puerta y si tiene trampa. Pues hay una trampa y está abierta la puerta. Vamos a ver la rampa sale. Vale. Puerta con trampa. Vamos a ver si la miramos. Tiramos una tirada de percepción más 5. Tenemos percepción... Perdón. Aquí está. Percepción 65 más 5, 70. 17. Veamos la trampa y vamos a intentar desactivarla. Tenemos para desarmar trampa un total de más 10 de la carta y un 35. Y aparte el kit de desarmar trampa nos da otro más 10. O sea, fallamos con 90. Ya está. 70. Desactivamos la trampa. Perfecto. Vale. Muy bien. Es fundamental llevar a un ladrón bien preparado para el tema de las trampas porque está difícil. Y pasamos al siguiente turno. Por cierto, esto ha... Bueno. Tres... No hay amenaza. Y vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Alchemist Chamber. Vale. Dice que... Vamos a ver... Vale. Una... Una cualidad de un alquimista. Vale. Pues vamos a abrir la puerta. Pues vamos a poner esta misma. Y una puerta que la vamos a poner aquí. Esto está aquí. Vale. Vamos a ver... Dice que hay una mesa. Una cama. La vamos a poner aquí. Y dice también que hay un cofre. Vale. Y una chimenea. Y un cofre. Y un cofre. Que lo vamos a poner aquí. Y la otra puerta pues la pondremos... Voy a coger la puerta. 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 Muy bien, hay que tirar por encuentro, y esta puerta está abierta. Al 50%. Un 87% no hay encuentro. De acuerdo, muy bien. Perdón, la puerta estaba más para abajo. Bueno, pues va a entrar el enano. Dice que podemos registrar la mesa, el cofre y la cama. Muy bien, pues ahora vamos a echarla. Este corredor está aquí, el templo, la sala esta. Voy poniendo las cartas porque me gusta recordar dónde he ido. Por cierto. Pues bueno, 1, 2, 3, 4, 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Vamos a dejarle espacio. Y vamos a empezar por el siguiente turno. Tirar amenaza. Un 5, nada. Va entre el ladrón. Bueno. Vamos a hacer hueco. Bueno, vamos a hacer hueco. 1, 2, 3, 4, 5 y 2. Ahí. Y ahora ya. 1, 2. Primero vamos a registrar el... Esto de aquí, el... No, perdón. La mesa. A ver qué tenemos en la mesa. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto de aquí. Vamos a ver. Vale, aquí. De 1 a 4, un tesor mundano. A ver si... Ah, no. Es una mesa de alquimistas. Claro. Vamos a ver. Un 4. Un dado de 10 ingredientes. Pues bueno. Tiramos los ingredientes. 7 ingredientes. ingredientes, bueno, por siete ingredientes, para vender, o para hacer algo, ingredientes, por siete, muy bien, siguiente turno, tiramos por la amenaza, un cinco, nada, vamos a registrarlo a la cama, uno, dos, tres, así me pongo un diagonal con la cama y el cofre, a ver, de uno a cuatro sacamos algo, un siete, no encontramos nada en la cama, y ahí la maga va a buscar en la habitación, ayudada por el enano y el montará, sesenta y dos, más diez, setenta y dos, más cinco, setenta y siete, vamos a tirar, un cuarenta y nueve, bien, sacamos la tirada, tiramos un dado de cien, a ver qué encontramos, un catorce más diez, no, un catorce, un catorce, un catorce es una habitación secreta, otra, yo tengo la mano de las habitaciones secretas, madre del señor, increíble, a ver, sí, sí, de uno a quince, es una habitación secreta, vamos, está claro, sí, 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 no hay que tirar un más diez en la tirada porque esto no es un corredor, es una habitación, pues ya está, pues una habitación secreta, una habitación secreta, pues que va a estar aquí, por ejemplo, vamos a colocarla, han descubierto una habitación secreta, que puede tener puede tener encuentro o no, ahora tiraremos la tabla pertinente siguiente turno tiramos por amenaza uno, no sube la amenaza el cofre, este es el primero, vamos a hacer por orden un dado de seis, un dado de diez, vamos a ver la apertura de la trampa abierto y sin trampa, perfecto, maravilloso vamos a tirar el dado de diez en el cofre venga, un uno, a ver si escapa uy, un dado dos tesoros superiores, bueno, no está mal tampoco por lo cual robamos tres cartas de tesoros superiores una bala de mago un mapa parcial y flechas que hacen flechas afiladas o algo así el mapa molaría, eh el mapa molaría, pero hemos gastado muchas flechas me voy a quedar las flechas venga, las flechas cinco flechas afiladas o cerradas no sé qué significa cinco flechas, vamos a ponerlas aquí flechas cerradas, vamos a llamarlas y la vara wizard staff que como la ha encontrado el bueno, en verdad la voy a dejar ahí la vara para que la coja el mago con una acción y fuera y con la otra acción pues uno, dos, tres cuatro me coloco ahí movemos aquí al al montaraz el mago viene aquí con la acción coge la vara que tendré que hacer una tirada de alta cercana a ver si se a ver si lo identifico uno un cuatro, un crítico en alta cercana vale, si lo identifico pues ahora tendremos que tirar la tabla de de bastones a ver que que bastón es vamos a ver dónde está piedras de poder pociones ah, eso creo que está en el gremio creo que viene en el gremio adivina vamos a buscar dónde está aquí está la torre aquí están los bastones vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve pues tiro un dado de diez y repito al diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve dice tira al azar de la tabla en el mago de gremio usando un dado de diez un resultado con un resultado uno el mago puede elegir ah, vale con un uno lo elegimos supongo que un resultado de dos más pues será el dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vale ok pues voy un seis pues dos tres cuatro cinco o sea uno dos tres cuatro cinco seis bastón de iluminación a ver o sería dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vale sería dos tres cuatro cinco seis bastón de mana menor dos tres cuatro cinco seis correcto siete ocho nueve diez vale este bastón se usa para almacenar mana entre misiones no consume tiempo y se hace en un asentamiento mientras se descansa la posada por almacenar veinte puntos de mana pues está muy bien un bastón de mana que viene con tres uff está tocadillo vamos a tirar un 50% de que venga cargado uno con los 20 de mana un 10 viene cargado venga vale bastón de 20 de mana cuesta muy bien y el enano pues uno dos tres cuatro y uno vale ya pasamos al siguiente turno no hay amenaza por cierto hemos abierto un cofre con lo cual suben o la amenaza esas cosas no se me pueden olvidar vamos a poner un poquito más aquí de ahí está bien el ladrón va a ver si hay trampa y si la puerta está abierta o cerrada vale la puerta está cerrada con un más 20 la dificultad pero no hay trampa con lo cual vamos a tener que usar dos acciones en uno dos tres cuatro en abrir la cerradura siguiente turno no sube la amenaza por cierto esta habitación está totalmente buscada ya vamos a hacer la tirada de abrir cerraduras con el ladrón que lleva menos 20 a su tirada o sea iría a 45 pero lleva un más 25 a forzar cerraduras porque tiene genio de la mecánica y dedos rápidos más 35 o sea sería 65 45 65 75 pues un 64 abrimos la cerradura comprobamos si hay encuentro un 83 no hay encuentro tengo la tirada aquí ahí está muy bien y la puerta está abierta sin encuentro y subimos uno la amenaza al abrir la puerta muy bien aquí están los tres cofres vamos a esperar que que entre el ladrón o sea que vamos a hacer una tirada de amenaza para que pase otro turno 10 vale tiramos un dado de 20 para la amenaza 9 y se incrementa a 6 la amenaza de acuerdo bien pues vamos a entrar con el ladrón 1, 2, 3, 4 1 y 2 y nos ponemos aquí al lado de estos dos cofres siguiente turno los otros van a estar a la espera tiro por amenaza un 7 nada vamos a ver el cofre objetivo a ver que tiene tiro un dado de 6 si está abierto si tiene trampa está cerrado o sea con un 10 y no tiene trampa sale un 1 va un más 20 abrí la cerradura más 20 menos 35 más 15 15 y 65 70 80 voy de 80 67 vale abrimos el cofre y tiramos ahí la tabla vamos a tirar vamos a ver que sale un dado de 10 es el cofre objetivo un 7 vamos a ver objetivos chess un 7 dos tesoros superiores y un tesoro maravilloso muy bien pues vamos a volver a robar primero los superiores a ver superiores tenemos monedas un escudo heraldo y una poción de salud bueno tres o cien monedas molaría y el escudo heraldo la poción de salud la dejamos fuera correcto correcto y un tesoro maravilloso un wonderful tesoro que robamos dos cartas que sale una armadura de nitril y un libro con un entrenamiento un manual de entrenamiento hombre la armadura molaría también de nitril además o un training manual también mola decisiones voy a coger el libro de entrenamiento creo yo que sale más rentable tener una habilidad vale pues venga la armadura voy a ya pillaremos armadura vamos a apuntarlo el libro de entrenamiento de entrenamiento tres dados de cien monedas vamos a ver cuantas monedas son el libro vamos a ver son 8 y 5 13 anda que vaya tirada de mierda 13 13 y 43 56 monedas bueno pues 56 monedas que le sumamos para el grupo vaya truño pero bueno ya con el libro y el y el escudo pues se lo vamos a dejar enano vale porque el otro helado ya está tocadísimo muy bien pasamos al siguiente turno moneda y fuera vamos a tirar la amenaza un 3 no sube la amenaza vamos a ver el cofre si está abierto o cerrado por cierto esto para abajo y la y el bastón de mago para abajo vale está cerrado nuevamente con un más 20 a la dificultad para abrir pero no tiene trampa muy bien pues nuevo turno nada no sube la amenaza y vamos a intentar abrirlo con el ladrón el cofre que hay adyacente vale un 88 no lo abrimos no porque tengo 65 menos 20 45 más 35 80 vale pues nos rompemos una ganzúa y pegamos un pulo vale 5 quitamos la ganzúa siguiente turno sube la amenaza o sea hay tirada de amenaza vamos a ver que tenemos un 17 sube 1 la amenaza volvemos a tirar para ver si conseguimos abrir el cofre un 39 ahora si subimos uno la amenaza al abrir el cofre y tiramos con la tabla un 3 es un cofre normalito con lo cual vamos a ver 6 2 tesoros superiores vamos a ver que nos toca moneda un arco élfico y un arma de mano de plata pues me quedo como ya tengo dos arcos élficos me quedo el arma de plata y 2 dados de 100 más 20 monedas vamos a ver si ahora hay un poquito más suerte con las monedas 2 dados de 100 son 50 y 60 110 130 monedas pues mira esta vez son 130 moneditas y el arma de plata de mano hay que tirar un dado de 4 un 3 una espada larga de plata vale vamos a apuntarla espada larga de plata 1 1 1 muerto estupendo vemos como viene de tocada 4 uff 4 menos 1 3 vale durabilidad 3 estupendo ya hemos registrado estos dos cofres nos queda el último cofre siguiente turno tiro por amenaza un 4 no sube la amenaza 1 y vamos a ver si ese cofre tiene trampa está abierto está cerrado está cerrado con un más 15 y no y no tiene trampa vamos a subir uno la amenaza por el cofre